Buenas tardes a todos, muchas gracias por sumarse nuevamente a las tartulias de fin de tarde que organizamos desde el IWE Expediciones desde el año pasado, unos lindos encuentros que hacemos los miércoles hasta ahora, y es muy lindo ver cómo se van sumando y se van agrandando los amigos y la gente que nos escucha y se suma desde varios rincones del país, y hasta desde Estados Unidos y desde España, así que muchas gracias a todos por estar, como muchas de las tartulias, la idea es que vayan transmitiendo y participando a través del chat, hacerle preguntas, en este caso a nuestro invitado especial que es Gerardo Bartolomé, y yo le voy a ir transmitiendo a Gerardo sus inquietudes. Hoy nos toca un tema muy interesante que es conocer y aprender a entender mejor al personaje de Rosas, sobre el cual Gerardo escribió un libro, y creo que tiene dos libros, nos contará luego Gerardo, acá estamos con Gerardo, Abril ya les contó un poco el recorrido y muchos de ustedes lo habrán escuchado en una excelente tartulia que Gerardo nos ofreció sobre Darwin en Patagonia, así que no necesitas mucha más presentación ya que muchos te conocen, así que te dejamos contarnos un poquito más sobre Rosas. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse, mientras vamos buscando compartir la pantalla, bien, muy bien, bueno, Rosas y su época, vamos a ver si se ve bien la pantalla, solo el título, vamos a ver un poquito, perdón, disculpe, ¿no? Ahí la vemos bien a tu pantalla, ¿no? Sí, a ver, ahí estamos, bien, disculpen, siempre uno termina probando todas las cosas en el último momento, porque no es exactamente igual que perfecto, pero vamos entonces a hablar sobre, bueno, Juan Manuel de Rosas que es sin duda el personaje más polémico de la historia argentina del siglo XIX y no digo del siglo XX porque tenemos algunos otros personajes muy polémicos en el siglo XX, pero puse acá algunas de las cosas por las cuales podríamos decir que Rosas es polémico porque hay gente que tiene opiniones absolutamente encontradas, ¿sí? Ahí hay algún micrófono que hay que apagar. Entonces, lo primero es Rosas, el tirano o el restaurador, que era militar, político, estanciero, era amigo o enemigo de los pueblos originarios, fue una de las personas que ayudó a hacer el país o a obstaculizar el país. Respecto de la soberanía, jugó a favor de la soberanía, era amigo de los ingleses, que eso implicaría, digamos, de alguna manera ser enemigo de la soberanía, ¿era cruel o era magnánimo? Vamos a ver, vamos a ver, hacer una rápida pasada por quién fue Rosas. Bueno, primero es la cara de Rosas. Como casi todos los próceres y personas importantes del siglo pasado, hay pocas imágenes. Uno diría, en realidad hay muchas, pero muchas son copias unas de otras, ¿sí? Son pocas las realmente que se hicieron usándolo a él como modelo y no el que se copió de otra. Pero, como Rosas tuvo una vida pública bastante larga, tenemos imágenes de él a lo largo de él, según pasan los años. Así que, a la izquierda vemos a Rosas de joven, de treinta y pocos años. ¿Qué es la imagen quizás más difundida en Rosas buen mozo? ¿Cuánto era así realmente? Es difícil saberlo porque los cuadros, para quedar bien con la persona que los pagaba o que los permitía, siempre tenían algunos retoques para mejorarlos. Pero, digamos, si Rosas era una persona, digamos, se decía buen mozo. A lo largo de los años vemos que, como le pasa a todo el mundo, ya no tanto, digamos. Pero lo vemos acá en varias imágenes, y ahí tenemos los distintos Rosas, a pesar de que, en realidad, el más conocido en casi todas las imágenes y billetes es el de la izquierda, todas las otras fue él que posó para ellas. Acá tenemos otra imagen de Rosas de niño. Bien, nombre completo. Juan Manuel José Domingo, Ortiz de Rosas y López de Osorno. ¿Qué podemos decir? Primero que tiene muchos nombres. Algo gracioso podría decir que, si tomamos los cuatro nombres y eliminamos los dos del medio, tenemos Juan Domingo. Pero, bueno, él era conocido más como Juan Manuel. Y después, que su apellido no era Rosas, no era exactamente Rosas, sino Ortiz de Rosas y López de Osorno. Ortiz de Rosas por el lado del padre, López de Osorno por el lado de la madre. Nació en 1793 y cuando fueron las invasiones inglesas en 1806-1807, en realidad él participó de la de 1807, era muy chico, tenía 13 años, pero en el regimiento de Miguel Etes tenían algunas funciones para el chico, básicamente de tambor o de avisas o algo así. Su familia, si bien esto no está escrito en ningún lugar, se deduce que la familia era realista o españolista. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la Revolución de Mayo de 1810, la familia, y él en particular, no salen a apoyar la Revolución, y especialmente Rosas no participó de las guerras de la independencia. Esto después vamos a volverse a este tema porque es algo que lo va a marcar y mucho. Porque la mayoría de las personas que él conocía y de su edad, sí participaron de la guerra de la independencia y volvieron muchos años después con una experiencia militar importante y de alguna manera miraban mal a quienes no habían participado. Así que eso va a marcar una diferencia muy grande entre Rosas y las demás personas influyentes que después serían los unitarios. Pero no vamos a adelantar. Vamos a hablar sobre, entonces, Rosas, la seta de Rosas. Ya vamos a llegar a eso. Pero Rosas, cuando tenía 20 años, se casó con la encarnación espurda. Ahí hay un par de cosas. No era el matrimonio que tenían pensado los padres. Y Rosas se casó con 20 años y ella tenía 17. Esto no era algo común. Lo normal era que hombres de 30 años se casaran con mujeres de 16. Así que, obviamente, acá había un vínculo amoroso verdadero y no era un matrimonio arreglado. Pero bueno, contra la voluntad de los padres, sí se casó con la encarnación escurra. Y acá voy a hacer un comentario. Me gustan las cosas costumbristas. En el centro, abajo, tenemos, a ver si toma acá, tenemos una imagen en blanco y negro de encarnación hecha por el pintor o retratista Carlos Morel. Y varios años después, probablemente, hay otra basada en la misma imagen. ¿Cuál es la diferencia? Además de que es en colores, que seguramente a Encarnación no le gustó del todo la imagen, la primera que hizo Morel, con lo cual le pidió algunos cambios. El principal, el cambio principal que le debe haber pedido, que se deduce claramente, es en esa época las mujeres usaban peinetones y era como cuanto más grande el peinetón, más importante era la mujer. Y ella se debe haber puesto el más importante para hacer el retrato que tenemos en el centro y el peinetón sale de canto. Entonces, seguramente eso a ella no le gustó y cuando se tuvo que volver a hacer el cuadro usándose el del medio, que se hizo el de la derecha, el dibujante o pintor lo puso un poco en un ángulo antinatural totalmente para mostrar el peinetón de Carey y todo, que si no, no se lucía. Y además, vamos a hablar después del color de la ropa de Encarnación. Pero bueno, entonces tenemos que se casaron jóvenes y Juan Manuel se dedicó inicialmente a administrar negocios de los padres, pero tuvo una discusión muy fuerte con la madre, se peleó, se fue de Buenos Aires y se empezó a administrar campos primero de conocidos y después ya vamos a llegar a ese punto. Pero cuando la pelea es tan fuerte con sus padres, él decide sacarse la Z del nombre y en vez de usar Ortiz de Rosas, se quedó con Rosas con S. Eso es algo que él hizo propósito para sacarse de encima esa descendencia que es la pelea tan mala que había tenido. Abajo a la izquierda, como me gustan las cosas costumbristas, es un dibujo de Hipólito Baclay, donde se ve los peinetones, hay varios de esta serie, tengo algunos más que vamos a ver más adelante. Entonces lo tenemos a Rosas de 20 largos años, buscando primero administrando los campos de conocidos y después, como era muy buen administrador, de hecho escribió un libro de instrucciones a los mayordomos de estancias, buscó, ya que no tenía el dinero de los padres, buscó campos que quedaran en una zona donde eran más baratos, claramente, porque estaban al alcance de los malones de los simbios. Acá vemos en la izquierda un mapa de época donde se ve una línea de fortines, donde uno de los fortines es monte, o guardia de monte, como se decía en aquella época, actualmente San Miguel del Monte, y el río Salado. El río Salado marcaba el lugar hasta donde podían llegar los malones de los indios. Los malones eran básicamente para llevarse ganado y el río, si bien podía ser cruzado con el ganado, llevaba mucho más tiempo, entonces los indios quedaban expuestos si trataban de cruzar el río con el ganado. Así que normalmente los malones paraban en el río Salado, con lo cual los campos del lado sur o sudoeste del río Salado eran campos mucho más accesibles, mucho más peligrosos. Así que Rosas se dedicó a administrar campos y el de él, los cerrillos, lo creó de ese lado, expuesto a los malones de los indios, y él empezó a tejer una amistad con los caciques pampas, Catriel y Cachul, que básicamente estaban afincados en la zona de Azulio, la Barría, y estos caciques amigos, digamos, de alguna manera protegían los campos de Juan Manuel. Pero no era solo ahí que era la única protección, era la amistad con los indios, con el correr de los años, Rosas, primero con peones y después con milicias de época de la gente de la zona, armó un regimiento, milicia, primero informal y después con el tiempo fue adquiriendo más formalidad este regimiento y no solo para proteger los campos de él, sino los campos de otros amigos, compañeros, vecinos, con lo cual fue creciendo y Rosas de alguna manera empezó a tener un pequeño ejército a cargo de él. Actualmente, la casa o el rancho, la vida en aquella época mismo, la gente rica era muy simple, Darwin decía en el viaje, podemos hablar un poquito de Darwin, se encontró con Rosas, decía que lo raro en Argentina era que los ricos no vivían como ricos en esa época, sino que tenían una casa un poco más grande, tenían dos muebles más y tenían más caballos, eso era básicamente la diferencia. Entonces Rosas, la casa o rancho del campo de Rosas pervivió, sobrevivió todos estos años y fue hace creo que en el año 86 fue transportada en una obra de ingeniería muy importante a San Miguel del Monte donde hoy está expuesto y cuidado, digamos, se puede visitar y también hay una guardia de colorados del monte que eran la milicia que tenía Rosas informal, digamos, en aquellos sus primeros años como administrador de sus propios campos. Muy bien, pero, ¿qué pasó? Todo esto era mientras peleaba la guerra de independencia, mientras los ejércitos después de la independencia vuelven a Argentina, se involucran en la guerra con Brasil, pero al mismo tiempo como el gobierno nacional era prácticamente inexistente, las provincias empezaron a tener su propia independencia y surgió lo que Belgrano llamaba la anarquía en el año 20, aunque la autobiografía de Belgrano ya la nombra en 1816, pero después cada vez se va disgregando más los intentos de hacer un gobierno nacional y hay guerra civil básicamente permanentemente. Entonces, de alguna manera con esta guerra civil de provincias Buenos Aires contra el interior, incluso contra el interior de la provincia de Buenos Aires, Rosas y su pequeño ejército pasa a ser alguien importante, Rosas y todos los estancieros del sur, porque el río Salado marcaba el sur de la provincia de Buenos Aires, de la zona habitada por lo menos, pasó a ser una persona importante, sin querer entrar demasiado en la historia de esta época que es muy compleja, podemos decir que todos estos oficiales que pelearon la guerra de la independencia y volvieron a la Argentina cuando terminaron la guerra de la independencia y la guerra con Brasil, que eran muchos conocidos de Rosas, pero que no había, digamos, como él no había peleado la independencia no era bien visto, de alguna manera terminaron en bandos opuestos y estoy especialmente hablando de la valle. Entonces, Rosas como un defensor de los estancieros del sur y de un estilo de vida más clásico y los unitarios, la valle, paz, queriendo organizar un país más al estilo europeo. Bueno, la valle terminó siendo rechazado por el gobierno, como dije, no quiero entrar muy en el detalle de la época, pero hagamos que simplificando, Rosas como un referente muy importante por tener estas milicias, por ser representante de un grupo económicamente y militarmente importante, asociado a los federales del interior, vencen a la valle, paz, y Rosas es elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires a finales de 1829. Entonces, el país no está organizado como tal, ¿sí? Entonces, las provincias tenían sus propios gobernadores. La provincia de Buenos Aires de alguna manera tenía una funcionalidad de gobierno bastante organizada. Y Rosas fue elegido como gobernador y fue gobernador durante tres años y trajo paz a todo este periodo anterior de básicamente diez años donde había habido guerra civil. Él llevó paz, una muy buena administración con mano dura, pero con límites, porque en esa época la asamblea o la legislatura de la provincia de Buenos Aires tenía peso, él no podía hacer lo que quería y podemos decir que Rosas hizo un excelente gobierno en aquella época, pero su intención de asumir todo el poder, la suma del poder público no fue avalada por la legislatura, con lo cual en finales de 1832 terminó su primer gobierno. Pero Rosas no se fue a su casa así como así, sino que su salida de gobierno él pactó armar una campaña para lo que se llamaba el desierto, que era en ese bueno, acá tenemos un dibujo, un mapa sobre toda la línea quebrada marca la línea de la frontera, la frontera interior entre la civilización y la zona de Malones, que no era exactamente la que estaba poblada por los indios, pero era zona de Malones. Y Rosas ideó una campaña para llevar la frontera mucho más al sur y supuestamente podemos dudar de cuáles eran sus intenciones reales, pero quería que Córdoba y Mendoza también participaran para que podria hacer un movimiento envolvente y que los pueblos originales no se pudieran escapar. Entonces la idea era que él con su división izquierda avanzaba hasta muy al sur de lo que hoy es la provincia de Buenos Aires y después subía por el río Colorado dejando encerrados a todas esas tribus siempre y cuando Córdoba y Mendoza hicieran su parte. A principio de 1833 saliendo de San Miguel del Monte cerca de la estancia de él organizó toda esa gran caravana que incluía sus indios amigos Rosas lo que hacía era generaba indios amigos y peleaba contra los no amigos los enemigos y así se estableció cerca de en mitad de camino de lo que hoy es Bahía Blanca y Carmen de Patagones en esa época también era Bahía Blanca porque fue fundada en 1826 su campamento en Médanos Redondo la campaña vamos a ver la campaña de Rosas contra los indios tenía una una estrategia que era generar amistad o acuerdos con aquellos que tuvieran voluntad de hacer paz de hacer la paz y ser tremendamente agresivo y cruel con los que no el objetivo era prácticamente el exterminio teniendo en cuenta que las columnas de Córdoba y de Mendoza si bien hicieron una pequeña campaña no fue ni remotamente tan incisiva como la que se hizo en la provincia de Buenos Aires Rosas partió a hacer la guerra del exterminio entonces él tenía se basaba digamos para simplificar en dos personas una era Ángel Pacheco que era alguien que venía de las guerras de independencia y a él lo mandó en la misión más peligrosa de todas que era subir con sus fuerzas el río Colorado y llegó hasta el río Colorado el río Negro la zona entre los dos ríos llegando hasta lo que hoy es Neuquén que está marcado como una de las de las flechas negras y después a los que poblaban la provincia de Buenos Aires y lo que ahora es la provincia de La Pampa porque podían malonear sobre la provincia de Buenos Aires hizo una estrategia de buscar sus tolderías y eliminarlas totalmente cuando termina la campaña Rosas decía él habían matado más de 3.000 indios y habían recuperado más de 300 cautivas si bien no dice cautivas no eran todas solo mujeres había varones especialmente porque cautivaban niños y después eran adolescentes la mayoría fueron recuperados de los que fueron recuperados en esta campaña varones eran jóvenes que ya no hablaban de castellano pero más o menos entre 300 y 350 cautivos fueron recuperados hay algunas anécdotas tremendas sobre cómo fue esta campaña lo que hacían a veces tomaban prisioneros a dos o tres conas que eran los soldados los dos soldados y los ponían en fila y les iban preguntando dónde está la toldería y si decían que no o sea en general no decían dónde estaba les pegaban un tiro en la cabeza y ahí cuentan que en uno de esos casos estaban eran dos varones y un chico que el chico era hijo de uno de los lo dejan para el final mataron a los otros dos el chico tampoco dijo no estar a la toldería y también le pegaba un tiro en la cabeza su brazo ejecutor era alguien que se llamaba Francisco Sosa conocido como Pancho el Niato y era alguien de temer realmente de temer así que con esta doble estrategia de indios amigos indios enemigos Rosas termina su su campaña de en el en el desierto habiendo en teoría incorporado muchos kilómetros cuadrados pero después vamos a ver que ese terreno no era tan fácil de de poder poblar y hacer hacer productivo mientras él estaba en la campaña militar sus seguidores en Buenos Aires hacían la vida imposible al gobierno al gobierno sin rosas que fuera imposible gobernar sin rosas vamos a hacer un poquito ya que la otra vez hablé el mes pasado hablé sobre Darwin vamos a volver a pasar acá Darwin se encontró con con rosas y dice algunas palabras que pueden ser interesantes a ver permiso dice Darwin son una banda de villanos y bandidos con aspecto más fiero que el de los indios que combatía y Rosas a él lo conoció estuvo en una reunión con él pidiéndole permiso para usar sus sus postas porque Rosas perdón Darwin estaba yendo desde Carmen de Patagones hasta Buenos Aires buscando fósiles entonces iba a usar esas postas que había armado Rosas para mantener su ejército comunicado con Buenos Aires y dice tiene un carácter extraordinario su influencia llevará al país a la prosperidad pero bueno muchos años más tarde dijo mi profecía estaba totalmente equivocada pero cuando lo conoció claramente Rosas le transmitió tiene una personalidad magnética todo el mundo lo dice por lo menos el Rosas de esa época porque vamos a ver que a lo largo de los años Rosas se fue cambiando como cambiamos todos en definitiva no fue el mismo Rosas del año 29 que del año 52 bien en este lugar Pedro Aluro que es donde cerca de donde estaba el campamento de Rosas hay un fortín hay otros fortines también en la provincia de Buenos Aires bueno este queda en la provincia de Buenos Aires pero queda 800 kilómetros de acá pero hay otros en Saldungará y Navarro y hay fortines de este tipo que no son exactamente de esta época son réplicas de fortines posteriores pero no eran muy distintos de los de esa época Gerardo en esa época cuando hablan de desierto pues hablaba de la campaña de desierto que significaba desierto para ellos en ese momento bien desierto de geografía desierto de que no hay gente en realidad es eso lo que quiere decir desierto de que no hay gente porque agua está lleno de lagunas y si bien no hay grandes ríos más allá del río Salado que tampoco es un gran río lo desierto quería decir que no había gente especialmente entre la línea de fortines y las tolderías en la tierra de nadie y eso eran se fue corriendo con el tiempo pero eran 200 o 300 kilómetros donde no había nadie o sea cualquiera que tuviera ahí no iba no había muchos medios de sobrevivir y tanto para los indios como para los winkas o sea los blancos están en ese territorio peligroso porque podía caer en manos de los otros así que el término genérico era desierto pero no es lo como nosotros si hoy viajamos por Chacharramendi esa zona sí es desértica en cambio la zona digamos que de azul hasta vea blanca claramente no es un desierto era desierto porque no vivía nada ese era el concepto de la época bien entonces teníamos que los amigos de Rosas estaban tratando de hacer la vida imposible al gobierno sin Rosas y la muerte de Quiroga que podemos decir que no está claro si él estuvo involucrado o no pero la muerte de Quiroga hizo que fue dirigida a influencia unitaria hizo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires en ese momento a cargo de Masa no el Masa actual Salvador Masa que era un seguidor de Rosas finalmente le ofrecieran el gobierno a Juan Manuel de Rosas con lo que él venía pidiendo que era la suma del poder público o sea que pudiera tener poderes absolutos que se irían renovando con el tiempo así que en 1835 Rosas asume su segundo gobierno que es no es exactamente una continuación del primero en este caso sí con la suma de poder público tenemos el Rosas más cuestionable podríamos decir sin sin hacerlo un punto por mes o por año qué pasó en cada mes o año quiero hacerlo un poco conceptual porque estamos más hablando de la época y de su personalidad pero el segundo gobierno de Rosas es al cual se le endilgan por ejemplo la mazorca y la persecución de los opositores me gustaría acá aclarar una cosa que si bien es cierto que Rosas perseguía a los opositores también también es cierto que todos los opositores perseguían a sus opositores o sea en esa época era una época cruel de persecuciones y donde la muerte y los fusilamientos estaban a la orden del día o sea eso no era solo Rosas Gerardo también cabe aclarar porque hay varios hay dos que están comentando que claro el desierto que obviamente los pueblos originarios eran humanos pero lo que hay que entender es que para esa época quizás no eran considerados porque están hablando del desierto que si había pueblos originarios había pueblos originarios pero la distancia entre la línea de Fortines y las tolderías eran de más o menos 300 kilómetros o sea que en esos 300 kilómetros no había nadie ni los pueblos originarios o sea los pueblos originarios entre la línea de Fortines la única la única defensa que tenían los indios en las tolderías era la distancia nada más entonces por eso sus tolderías quedaban realmente alejadas de la línea de Fortines y si se movía la línea de Fortines ellos movían las tolderías y así fue pasando desde 1830 hasta 1880 entonces toda esa franja de 300 kilómetros era realmente deshabitada solo había gente que estuviera en tránsito pero no había una población estable ni de huincas blancos cristianos como le decían en esa época ni de pueblos originarios excepción de alguna manera podríamos decir que eran las tribus pampas de Catriel y Cachul que estaban en la zona de Olavarría y Azul pero la siguiente toldería que era enemiga por así decirlo que era Calfucurá estaba cerca de lo que hoy es Santa Rosa o sea cientos de kilómetros de distancia pero bueno hay muchos relatos de soldados unitarios iba a hablar de Baigorria básicamente que cuando la causa unitaria es derrotada en 1830 huyen hacia los indios y tienen que hacer toda esa travesía de 300 kilómetros sin encontrar a nadie hasta que llegan en el caso de Baigorria a la tordería de los ranqueres que eso lo cuento pasando mi propaganda en el libro La Conquista de Rosas pero bueno volviendo al gobierno volvemos a Buenos Aires dejamos el desierto mal llamado claramente desierto y volvemos a la ciudad de Buenos Aires y vamos entonces algunos puntos salientes del gobierno del largo gobierno de Rosas del segundo gobierno de Rosas que era que era un gobierno tiránico que perseguía a los opositores que se había preocupado por la soberanía y vamos a hablar después de la vuelta obligado y uno de los puntos claves quizás no del todo valorizado es la banda oriental y el sitio de la ciudad de Montevideo donde tomaban resguardo los perseguidos por Rosas un poquito vamos a tocar el tema del narcisismo que es un trastorno psicológico que probablemente padecía Rosas y la organización nacional que es el gran tema del segundo gobierno de Rosas o la no organización nacional diríamos bien vamos a ir un poquito más rápido porque si no la época de Rosas no tiene no tiene límites digamos en el tiempo si uno quiere profundizar vamos a hablar un poquito de la Argentina entonces porque uno tiene que tratar de entender cómo era la época para que las cosas tengan sentido cuando uno mira el mapa de la Argentina lo que era la Argentina en ese entonces no no tenía no era ni comparable lo que era verdaderamente la Argentina como ocupada era estos acá en este mapa a la derecha vemos dos como dos lóbulos digamos uno que es desde Buenos Aires entre ríos y corrientes tomando la parte de Santa Fe y la otra que es Cuyo y el Noa toda la parte de Gris que sería ni siquiera la Patagonia gran parte de la Pampa y toda la Patagonia y toda la parte central del Chaco todo eso no era zona no era zona habitada entonces la forma ya que la población era era muy baja muy chica y lo único que tenía tenía salida al mar era Buenos Aires en realidad también estaba la banda oriental o sea el país eran 14 provincias más la banda oriental cuestionable porque la banda oriental en realidad era un país aparte o sea a esta altura después de 1826 y la guerra con Brasil era un país aparte pero que estaba ocupado ocupado dividido ocupado por tropas federales y y las ciudades de Colonia y Mendoza estaban estaban bajo el mando de los unitarios que se habían escapado de de Buenos Aires quizás alguna es una simplificación porque solo los los escapados o los emigrados pero las ciudades amuralladas estaban sostenidas por el extranjero básicamente Inglaterra Francia y Brasil y Paraguay que si bien era un país aparte no estaba reconocido como tal o sea todavía Rosas y todos los gobernadores consideraban que Paraguay tenía que volver a ser parte de este país que estaba sin organizar entonces solo 30% del país está ocupado y lo más importante de todo esto para entender la época es que la única conexión con el mundo o de las importaciones o exportaciones porque la sabía aunque parezca mentira era Buenos Aires y vamos a qué impacto tiene esto que una de las únicas maneras que tenían los gobiernos de tener ingresos había dos una un impuesto sobre el territorio y la otra sobre las importaciones entonces la provincia de Buenos Aires tenía una gran ventaja porque tenía un ingreso tenía un puerto tenía una aduana y tenía ingresos dinero mientras que todas las demás provincias no tenían esa posibilidad con lo cual era clave para el funcionamiento de la provincia de Buenos Aires su puerto y su aduana y no ser compartida con los demás así que eso era clave durante el gobierno de Rosas y después de Rosas también hasta 1880 bien fue cruel su segundo gobierno lo primero bueno creo que ya lo dije el país era cruel el país era cruel así que podemos decir un poco más o menos cruel que los otros en realidad Lavalle también había sido tremendamente cruel así que no diría que era el más cruel de su época pero lo importante era que todas toda la la oposición que él fue cercando en la ciudad de Buenos Aires y fue echando de alguna manera algunos ni siquiera echando fusilando pero los que podían escaparse iban a la ciudad de Montevideo ciudad de Montevideo amurallada empezó a recibir miles de de unitarios entonces ahí tenemos un polo un polo opositor a Rosas en la banda oriental unos años después entonces estamos hablando ya de 1840 hay un nuevo intento unitario por tomar el control del país a mando de Lavalle y Rosas que no se consideraba como una persona que tuviera un gran conocimiento militar porque si bien él tenía había organizado los colorados del monte había participado en muchas campañas en realidad nunca había comandado una batalla entonces la invasión de Lavalle él opone a un general uruguayo pero que era federal recordemos que Uruguay no era exactamente un país aparte todavía estaba en discusión eso Manuel Oribe y Manuel Oribe enfrenta a Lavalle exitosamente y Lavalle termina muriendo su vida por el su vida por el pero Manuel Oribe con el ejército federal cruza a la banda oriental y le pone sitio a la ciudad de Montevideo donde estaban todos los unitarios queriendo voltear a Rosas ponen sitio a Montevideo ese sitio va a durar ocho años va a ser una ciudad sitiada entonces vamos a hablar un poquito sobre algo del día a día viva la federación y mueran los salvajes unitarios era algo que era una fórmula que había que usar permanentemente sino uno corría peligro de ser tildado de unitario y ser llevado por la mazorca entonces acá tengo algunos avisos en el diario avisos algunos son sorprendentes alguien que hace una propaganda sobre un vino y arriba dice viva la federación los billetes de la provincia de Buenos Aires decían viva la confederación argentina pero dicen mueran los salvajes unitarios también y atrás no sé si se llegaba me parece lo dejé tapado una carta a Rosas pidiéndole una señora que pide dinero para la casa de niños expósitos arranca la carta diciendo viva la federación y acá abajo a la izquierda esclavos que van a saludar a Rosas lleva una bandera que dice mueran los salvajes unitarios así que en esa época incluso en el teatro cuando terminaba la obra antes de que salieran los artistas a saludar a la gente se debía gritar viva la federación mueran los salvajes unitarios entonces normalmente se decía los actores saludarán al público luego de los vivas y mueras de siempre así que esa era una tradición el viva y el muera sobre la soberanía bueno vamos a hablar un poquito sobre la vuelta la vuelta obligado perdón ahí está mal el año discúlpenme la batalla de la vuelta obligado fue en 1847 me falló ahí un error de teclea pero tenemos entonces Rosas y Manuel Oribe con un gobierno con un perdón un ejército federal había dominaba toda la campiña de la banda oriental que en teoría debería ser un país aparte por el acuerdo que había hecho Argentina con con Brasil en 1826 del cual era garante Inglaterra con lo cual Inglaterra Francia y también Brasil si bien no pueden dominar la campiña soportan de manera por mar a ese Montevideo que está sitiado por tierra y entonces de una manera de contraatacarlo a Rosas es dicen van a llevar el comercio a las demás provincias y haciendo que Buenos Aires no fuera su único su único puerto y aduana entonces manda una una flota río arriba por el río Paraná y Rosas manda a uno de sus generales Mansilla Lucio N Lucio N Mansilla bendigo a que los esperara con cañones la fuerza la fuerza anglo-francesa era muy superior y pasa de largo pero lo que sí queda claro y eso en ese sentido fue una victoria para Rosas y Mansilla si bien la batalla fue una derrota pero quedaba claro que solo buques marcantes no podían pasar con lo cual digamos como apertura comercial el río Paraná no era una alternativa lo que lo que fue lo que fue muy criticado era que los criticados los unitarios de Montevideo que se habían aliado a los se habían aliado a franceses e ingleses para ir en contra de la Argentina de hecho varios unitarios se pasaron al lado federal porque no creían en eso de aliarse a extranjeros para resolver problemas propios así fue que la batalla de la vuelta obligado quedó como algo de la soberanía como un evento de soberanía muy importante y quedaron todos los unitarios como vinculados a los extranjeros de hecho a raíz de eso San Martín le dejó su sable a Rosas me parece vamos a tener que acelerar un poquito discúlpenme porque me voy en detalles acá algunas imágenes del Buenos Aires de esta época bueno vemos muchos piensan que en Argentina no había esclavitud y eso porque en 1813 la asamblea del año 13 declaró vientre libre pero la verdad es que si bien existía esa ley la esclavitud siguió en Argentina para los que habían nacido antes de 1813 hasta discutible dependiendo si era la confederación o era el estado de Buenos Aires hasta 1862 bueno algunas escenas del Buenos Aires el aguatero el vendedor de velas la bandera y acá tenemos en las reuniones tenemos como ejemplo a Manuelita Rosas pintada por Prilidiano Pueyrredón bueno el color en esa época usar el celeste era cosa de unitario o sea el celeste de la bandera argentina era cosa de unitario todos en esa época en Buenos Aires debían usar el rojo punzó había otra cosa usar barba usar barba sin bigotes también era era de unitario o sea que tenía la U de unitario y también uno podía corría el peligro quien usara barba de U caer en manos de la mazorca una noche vamos a ver un poquito hoy la zona de Palermo de los lagos de Palermo se la debemos a Rosas luego de unos años después de la muerte de su mujer que fue en 1838 la muerte él compró terrenos bajos pantanosos y creó su casa rellenándolo y dejando algunas lagunas esto y esto fue la base de todo lo que hoy es los parques de Palermo me gustaría mostrar donde está el caserón de Rosas que tenía un canal y un lago en la foto de abajo se ve bueno está un poco pixelado esto discúlpenme pero esa sería avenida Sarmiento en esa época avenida de las Palmenas esta foto es posterior pero todavía existía la casa de Rosas que fue demolida en 1899 vamos a mirar si la cámara me sigue a ver si les puedo mostrar desde el aire el lugar exacto donde estaba la casa de Rosas a ver vamos a hacer este otro clic por acá perfecto ahí está el museo perdón el monumento de los españoles está acá central donde está el lago entre el laguito y la casa y el monumento a los españoles era donde estaba la casa de Rosas de hecho el lago el laguito este era parte del que tenía la casa de Rosas que tenía un canal y tenía unos botes y hasta un barco decían que tenía después los otros los otros lagos de Palermo actual la cámara me sigue fueron creados a posteriori después de la caída de Rosas esto acá se lo llamó el parque 3 de febrero algo bien de malditos lo hicieron los unitarios que fue llamarlo 3 de febrero que es la fecha de la batalla de caseros en la cual él es vencido así que donde estaba la casa que fue demolida justamente un 3 de febrero se llamaron parque 3 de febrero y ahí está la estatua de Urquiza pero en los últimos años últimos 30 años se hizo una estatua de Rosas vamos volviendo una estatua de Rosas cerca de lo que era de lo que era su casa muy bien y ya vamos terminando el pasados 40 años de la de la independencia del país y el país todavía Rosas se seguía oponiendo a organizar a organizarlo como tal ¿por qué se oponía a Rosas? podemos discutirlo pero básicamente tener un gobierno nacional era tener algo por arriba de él entonces todos los gobernadores estaban en contra porque mientras existían como confederación cada uno era rey en su provincia y hacer un gobierno nacional se indicaba ponerse debajo de alguien que ninguno de ellos tenía la menor voluntad pero especialmente las provincias del litoral que eran las que tenían alternativas para recibir y tener comercio y tener puertos Entre Ríos y Corrientes el gobernador de Entre Ríos en una historia largamente conocida se levanta el primero de mayo de 1851 lo estoy simplificando y hace un pronunciamiento en contra de Rosas y a favor de la organización nacional de hecho la provincia de Entre Ríos empezó a dejar de decir mueran los salvajes unitarios para decir mueran los enemigos de la organización nacional entonces la estrategia de Urquiza siendo él solo una provincia en realidad estaba aliado con la provincia corriente pero dos provincias chicas digamos de alguna manera comparado con Buenos Aires o Córdoba para doblegar a Rosas e instalar un gobierno nacional fue aliarse a los unitarios que estaban en Montevideo y también aliarse con los uruguayos que buscaban la independencia de su país y mientras estuviera el ejército federal a cargo de Manuel Oribe no lo podían lograr y también los brasileños que querían un Uruguay independiente porque eso es lo que habían acordado con Argentina en 1826 y que Rosas no estaba cumpliendo entonces Urquiza se hace una alianza con Brasil y con los unitarios primero antes de marchar sobre Buenos Aires desmarcha sobre Montevideo Manuel Oribe encontrándose entre brasileños entre ríos y entre los unitarios de Montevideo se rinde él era el general preferido de Rosas así que Rosas se quedaba sin su gran estratega militar y después usando la flota brasileña lo ayudan a cruzar Uruguay y el río Paraná cruza el río Paraná cerca entre Rosario y Santa Fe y ahí marcha sobre Buenos Aires la verdad es que Rosas para entonces ya no tenía gente que lo apoyara tenía pocas pudo levantar un ejército importante pero no que estuvieran dispuestos a dar su vida por Rosas puso su ejército al mando de Ángel Pacheco pero que el mismo Pacheco tampoco estaba muy de acuerdo con Rosas estacionan las fuerzas de Rosas en las afueras de la ciudad de Buenos Aires que son santos lugares caseros y Ángel Pacheco abandona el ejército federal dos días antes de la batalla así que Rosas sin experiencia de batalla se tiene que hacer se hace cargo la verdad que cuando llega el ejército Urquiza lo enfrenta el ejército de Rosas se disgrega rápidamente con la única excepción de unos pocos unitarios que se habían pasado de bando que sabían que si caían en manos de Urquiza iban a ser fusilados por traidores que es exactamente lo que pasó la artillería fue estuvo disparando todo lo que todo lo que pudo durante toda la mañana pero todo el ejército de Rosas se había disgregado así que la batalla de Rosas en realidad si bien duró cuatro o cinco horas se decidió en poco menos de media hora porque las deserciones fueron tan grandes Rosas ya a las once de la mañana la batalla empezó a las nueve terminó a las tres de la tarde pero ya a las once de la mañana Rosas estaba de vuelta en Buenos Aires y para el día siguiente ya estaba embarcado hacia Inglaterra la verdad es que Rosas cuando en la caída de Rosas podemos ver que Rosas ya no tenía mucho apoyo no tenía ningún apoyo la verdad que no tuvo ningún apoyo nadie que saliera a defender a Rosas después de su caída en la batalla de Caseros así que podemos quizás trazar una diagonal entre el principio de Rosas donde había muchos de tal manera que el gobierno de la provincia de Buenos Aires solo era posible si Rosas era gobernador y su final en el cual ya nadie movía un dedo por él Rosas se fue a Inglaterra y vivió en Inglaterra 25 años y uno de los puntos pero no tenemos mucho tiempo para explicarlo es que había adoptado un hijo no reconocido de Belgrano que usaba el nombre entonces Rosas y Belgrano que tuvo una que se hacía destacada en la provincia de Buenos Aires durante varios años Rosas estaba acostumbrado a vivir siempre de una manera muy simple esta es la casa donde vivía él en Inglaterra tenía un pequeño campo que él mismo administraba y la casa muy simple con lo cual él no estaba acostumbrado a lujos bien volvemos entonces a quién fue Rosas si fue un tirano un restaurador o fue un militar o un estanciero si era un héroe de la soberanía o un amigo de los ingleses y yo voy a tratar de hacer mi propia conclusión pero cada uno de ustedes la puede hacer que es fue muy distinto el primer Rosas del último Rosas y todas estas preguntas tienen respuestas distintas si lo hacemos sobre el primer Rosas que si lo hacemos sobre el último Rosas entonces es una persona como tantas otras que a lo largo de los años fue cambiando en este caso mi creencia es que para peor digamos pero que su primer gobierno fue muy bueno y su final especialmente lo que yo le podría cuestionar a Rosas lo más cuestionable es que él se convirtió en un obstáculo para la organización nacional el país empezó a organizar constitucionalmente después de la caída de Rosas en la provincia de Buenos Aires muy bien bueno muy rápidamente si bien le dediqué bastante tiempo es tan amplio hablar de Rosas que todo lo tuve que hacer rápido espero que que se haya entendido y que haya sido agradable bueno momento para para preguntas Gerardo nos diste mucha información y creo vamos a tener que leer tu libro pero acá preguntan si sabés si Rosas era mazón no Rosas no era mazón se habla mucho de los quienes eran los mazones en aquella época pero no Rosas no era mazón en general la gente me preguntan de San Martín o de Belgrano Cornelio Saavedra muchos muchos tenían usaban especialmente en la época de la independencia organizaciones que que usaban un método tipo de los mazones o sea las logias pero pero no lo era no Rosas no era mazón o por lo menos si era mazón lo tenía bastante secreto veo que hay alguien pregunta sobre Pedro Pablo Rosas y Belgrano se casó en azul si era es más fue comandante de la frontera interior en esa zona si murió a los 50 años si no me equivoco si perdón acá están agradeciendo mucho por la tartulia pero por ahí un poquito intrigados también desde cuándo empezaste a escribir sobre la historia y en qué libros no verás y cuáles libros no bien empecé a escribir un poco hice un hice un viaje por el río Santa Cruz hace hace 18 años 17 años y en ese viaje se me apareció el espíritu seguía los pasos de Darwin se me apareció el espíritu de Darwin que me dijo que tenía que escribir sobre ese viaje tan fantástico y ahí escribí mi primera novela histórica o sea los hechos son reales son reales un 85% para decirlo de alguna manera matemática ya que soy ingeniero y a partir de ahí me enganché con empezar a escribir primero cada tanto y después ya más más seriamente y ahora diría profesionalmente entonces yo escribo ¿Cuántos libros llevas editados ya? Editados escritos por mí 10 libros yo escribo digamos mi estilo especial digamos sería la novela histórica que son hechos reales pero llevados de una manera creo yo más atractiva porque puedo elegir qué cosas y hacer que los personajes pasen a tener una personalidad que cuando uno lee historia real dura no surgen las personalidades entonces yo escribo novelas históricas pero también de mis de mis estudios porque hay que investigar para escribir para escribir esto encuentro textos que o los los publico como este otro de Juan Manuel de Rosas escrito por su sobrino Lucio de Mancilla o algunos que yo publico y comento como escribí sobre San Martín y Belgrano entonces termino escribiendo novelas históricas pero también escribo libros de historia básicamente explicando textos que para mí tengan un valor histórico como acompañamiento a textos históricos y ahora estoy en una mega aventura literaria que es escribir toda la historia argentina del siglo XIX en formato de novela histórica y en el sentido dentro de pocos dos tres semanas estoy sacando un nuevo libro una novela histórica sobre las invasiones inglesas llamada El tesoro de Buenos Aires acá hacen una pregunta que yo sugiero que la sigamos un día sentados en la bandada en San Miguel del Monte preguntan si podés explicar qué se hicieron de los indios entre comillas porque estamos de acuerdo muchos que por ahí no es la denominación por parte de los unitarios y federales yo creo que da para otra tartulia pero lo que queríamos proponer a todos es conocer un poquito más esa frente de monte y de toda la franja que fueron avanzando hacia el sur y que un día nos acompañes en la bandada y podamos seguir un poco in situ ir a visitar el rancho de Rosas y seguir ahondando con toda esta intrigante historia de nuestro país perfecto me parece fantástico una cosa en mi libro que es una novela histórica La conquista de Rosas sigue más justamente a las tribus de los pueblos originarios y los fortines de esa época que a Rosas en sí y trata justamente sobre qué pasó con todas esas tribus siguiendo la vida de un chico que fue tomado cautivo por los ranqueles y que después fue también cautivo de Rosas Santiago Bendaño que después vivió en la zona de Azul así que ahí relato mucho sobre Catriel Calfucurá Painé qué pasó con todos esos pueblos que después hoy uno viaja y parece que no existen más en la tertulia de hoy se sumó también Grace desde Estancia de la Bandada que no sé si sigue estando con buena señal desde San Miguel del Monte que nos puede contar cómo se ve el rancho hoy en San Miguel del Monte para que los que tengan tiempo un día de hacerse una escapada a Monte y se queden en la bandada puedan ir con ella o bajo su recomendación a visitar el rancho Grace seguís estando conectada estoy acá no sé si me escuchan todos porque estoy en la estancia justamente en la bandada la señal a veces no es la mejor no sé si me escuchás bien lo sí perfecto o sea cómo cómo se ve ahí lo vemos en fotos que se ve en el interior que hay el rancho el rancho de Rosas está muy bien conservado fue trasladado desde la estancia de los cerrillos hasta la ciudad de San Miguel del Monte lo interesante es que fue trasladado completamente entero y es el rancho original que estaba situado en estancia de los cerrillos que fue habitado por Juan Manuel de Rosas está en un estado de conservación perfecto tiene algún que otro cambio en su en su techo construido en adobe y paja y bueno se puede visitar en diferentes salas hay una maqueta de lo que fue el fortín en San Miguel del Monte y bueno puedes ir visitándolo hoy y interpretando toda la parte de esta historia y cómo fue Juan Manuel de Rosas viviendo en este rancho y generando digamos la campaña del desierto y diseñando las batallas que fue después librando perfecto San Miguel de la estancia cómo cómo a cuántos kilómetros está la bandada de San Miguel del Monte estamos a 15 kilómetros estamos muy cerquita y todos los huéspedes que se alojan siempre son bienvenidos y los invitamos a visitar la ciudad de San Miguel del Monte hacer un recorrido histórico caminar por sus calles conocer el Rancho de Rosas el Museo Histórico y caminar frente a lo que es la iglesia de estilo colonial perfecto yo lo que les propongo a todos es que bueno un día vamos a hoy Gerardo mil gracias por tanta explicación que nos generaste nos diste repuestas a muchas preguntas y nos generaste muchas otras en este viaje histórico disculpame una cosita porque ya habiendo perdóname de las de las preguntas o comentarios y más allá de la palabra desierto que justamente lo aclaré que cuando yo digo que es desierto no es que estoy ninguneando a los pueblos originarios sino que se refiere a una franja de 200 300 kilómetros en la cual no vivía nadie también sobre el uso de la palabra de la palabra indio que para mí no es para nada peyorativa yo tengo una opinión admiración por los pueblos originarios y para mí la palabra indio no tiene ninguna implicancia no es peyorativa ni mucho menos pero sé que lo tiene lo tiene para que algunas personas piensan que es así por eso trato de usar pueblos originarios pero a veces en la vorágine de estar hablando uno dice una palabra que para mí no tiene nada de malo pero sé que para algunos sí la tiene quería hacer esa aclaración perfecto acá están comentando también que hasta los mapuches ellos mismos se llamaban indios así que son todas cosas muy relativas pero bueno vayamos de nuevo al fogón a la chimenea y a las tertulias que el nombre de las tertulias surgió justamente por las tertulias de Mariquita Sánchez de Thompson así que en esta tertulia estamos bien en época vamos a ir entre todos los que se anotaron Pato va a hacer un sorteo esta vez vamos a hacer un sorteo de una estadía para una persona con un descuento del 30% hasta tres acompañantes de esta forma hay uno el ganador va a estar sin costo recibido en la bandada por una noche y puede ir con un acompañante alojándose en una de las habitaciones que vieron en fotos o en uno de los departamentos que vimos también en fotos que son dos habitaciones con un pequeño living que comparten un baño Andrea Mataloni ganó este voucher así que felicitaciones Andrea abril mañana te va a mandar el voucher como para que puedas organizar tu estadía con amigos en la bandada así que y vamos todos para allá quédense atentos a nuestro Instagram que vamos a anunciar el día que continuemos esta tertulia en vivo en la estancia con como invitado a Gerardo así vamos a poder seguir debatiendo un poco todo lo que se fue mirando por el chat que fue generando bastante debate histórico en nuestro querido país así que bueno les agradecemos nuevamente el estar acá la bandada entra después del día del padre entra en un receso porque va a aprovechar para hacer un poco de mantenimiento y prepararse para las vacaciones de invierno vuelve a abrir para las vacaciones de invierno y en la tercera semana de julio va a presentar un programa de domingo a sábado o sea toda la semana con diversas actividades como para las familias que quieran escaparse de Buenos Aires una semana y estar bien entretenidos ahondando un poco la vida de campo disfrutando del verde del lindo parque que ven en las fotos y de andar a caballo y otras actividades así que después de eso sigue abierta con estadías de uno a los días que se quieran quedar y ya les avisaremos cuando nos vamos todos para allá con Gerardo los esperamos el miércoles que viene también va a haber un poquito de historia pero va a ser un viaje más de naturaleza en las bocas donde desemboca el río negro que mencionó hoy Gerardo hacia el Atlántico un río que también vio pasar mucho de nuestra historia nos hablará Mauricio que van a ver que es un entusiasta de la zona un cordobés que no ha perdido su acento todavía pero está radicado hace años en la zona así que los esperamos el miércoles que viene a las 7 de la tarde muchas gracias